Back in house, otra entrega, un look un poco distinto, es el look de cuando no me ducho Porque aún no he podido ir al gimnasio, que he tenido coach por la mañana Entonces digo, bueno, si no te duchas, pues vas como un hipster y ya está Intentaré editar un poco el vídeo hoy Y ya veremos lo que sale Porque ayer tuve mi pequeña tutoría de cómo utilizar el editor de vídeo Voy a utilizar el iMovie Y bueno, a ver que sale Objetivos de ayer No jugué mucho Justito, quería llegar a 100 horas, no va a poder ser Porque hemos dado un bloque de estudio en el coach muy, muy... A mí me parece bastante tocho Y ahora pues la prioridad, todo lo que requiere más mi juego es el estudio Y no... En momentos así Pues esto no lo eliges Y ahora pues toca estudiar más y jugar menos Y es lo que ha pasado estos dos días Que por cierto... Menos mal que ha vuelto el coach Lo agradezco mucho siempre Es algo bueno Darte a Mario, compartirle el estudio con otra gente Tener un grupo de estudio es algo que por cierto os aconsejos Y no es un coach Tener un grupo de estudio y mirando cosas Se mejora mucho, es divertido Y no sé A mí personalmente me va muy bien Entonces ayer tocaron 240 minutos Hice 159 Tocaron 60 minutos de estudio Hice 107 Hice un poco de organización Nada La de la organización fue hacer un poco un... Un backup de las notas Porque Por ejemplo en Party Las notas se pierden muy, muy fácilmente O bueno, no diría muy, muy fácilmente Hay gente que nunca le ha pasado Pero a mí me ha pasado dos veces Y si se te pierden las cagadas Por lo general Y... Y entonces Lo que voy haciendo es El archivo... El archivo que guarda la nota Lo voy poniendo aparte cada X tiempo Para por si algún día se perdieran Solo tengo que volver a meter ese archivo Y de estudio pues Repasando el tema del... Repasando lo que es el... Lo que dimos en el coche el martes Además Las modificaciones Por lo cual he tenido que rehacer tablas Que no sé si se puede ver Si no Más o menos Bastante mal Que puta Bueno No vaya a entrar a discutir Que el que juega a póker O que esto no es póker O lo que sea Yo considero que Podría jugar sin estas tablas Pero no jugaría tan... No jugaría tan bien Entonces... ¿Por qué... Tener... Un juego... Por así decir... Con menos EV Si puedo tenerla más Si puedo tenerla más Solo por tener estas tablas en la mesa Y... Que más... Bueno... Realmente... Todo el setup es súper importante Tener un muy buen setup Esto no quiere decir Tener cuatro pantallas Cosa que yo tengo Simplemente el setup con el que tú puedas estar cómodo Y puedas grindar guay Es muy 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 importante Y al final... Sube tu hourly Quieras o no Porque poder grindar cómodo Yo por ejemplo... Cuando fui a Bali... Tres meses... Estuve con un portátil Y con una pantalla Y fue un desastre Es una mierda No grindas bien Te agobias Porque te falta espacio Y yo que sé Para otra gente Ese es su setup cómodo De toda la vida Entonces le bastará Pero... Y si luego se pusiera a jugar Solo con el portátil Le pasaría lo que me pasó a mí Y bueno... Eso es lo que yo digo Cuánto antes podáis Porque sé que esto cuesta dinero Y es complicado También no cualquiera se puede comprar El setup que a él le apetezca Pero cuando podáis invertir en esto Es SVMAS Igual que en programas Terceros softwares Y esto también es parte del setup O sea yo ahora... El hardware Pero el software también es súper importante Tener un... Bueno... Lo básico El holding manager Y yo que sé Algo como el table scan turbo Y luego sobre todo Cosas como el... El stars helper O bedpods de este tipo Es súper importante Porque... Agilizas Puedes jugar... Ya no solo que puedas jugar más cómodo Y tomarte más tiempo Para unas decisiones Más importantes Sin tener que perderla en otras Por apretar el botón fall Por así Sino que también puedes jugar Más manos ahora Y eso también es más... Más dólares ahora Y... Y bueno He decidido... Voy a hacer una prueba Voy a volver a Zoom 500 Y ojalá... Salga bien A ver qué tal me noto Lo voy a hacer Súper cuidadosamente Y en principio Solo juego por las mañanas Lo cual significa Porque como juego a partir A las 7 de la tarde Por lo general Tengo el tráfico A las 7 de la tarde Voy a meter el volumen De... Viernes por la... Mañana Y sábado por la mañana En Zoom 500 Siempre... Seguiré intentando Pillarme esas... Otras mesas regulares ¿Sabes? Que siempre Para mí Ya ha resultado Que es más GV más Pero... Lo iré combinando Porque muchas veces Por la mañana Sí que puedo estar Una hora Hasta tener Yo qué sé Cinco mesas Eso es... Es una barbaridad No puede pasar Y nada Tengo un monazo Que te cagas de Vegas ya Tengo muchísimas ganas Veo a gente Que ya está ahí Pet Gaming Está ahí Con... Bueno, con toda la trupe Que no sé si Los que os sigáis Se han ido a un caso Plon Que... Que apetece bastante Además me lo voy a imaginar Esta gente se va un mes y medio O dos No lo sé Pues... No tener que vivir Siempre en medio del strip Se debe agradecer ¿Sabes? Por desconectar Y nada Tengo muy claro Que el año que pueda permitirmelo Quiero ir unas Whatsappers enteras Y brindarme bastantes eventos De estos de 1K5 Y... Sobre todo ahora Que han cambiado La regla este año Antes era por 3D Es decir Un evento de 1K Empiezas con un stack De 3K Ahora pues es un por 5 Creo que hasta eventos de 5K No estoy seguro O de 10K No... No... Creo que son eventos de hasta 5K Ni idea Y nada Voy a meter un poco de cardio A partir de ahora En el gimnasio Creo que... Que va... Va a ir... Irme bien Un pequeño empujón Antes de irme a Vegas Porque estoy entrenando 5 veces a la semana Estoy comiendo bastante bien O sea, tampoco hay mucho más que hacer Pero algún empujón extra Siempre se le puede dar Tengo que ver A lo mejor... Lo haré antes de entrenar al gimnasio Serían ya... Un poco de sesiones de cardio Más prolongadas Tipo media hora de steps O algo así Y... Si no Si puedo Haré entrenos SIT Que es... Creo que es Science Turbo Intensity Cardio Que son pues eso Intervalos de sprints Más... Luego descanso Sprint Descanso O sea Intervalos de mucha... Digamos que mucha intensidad Y otros pues... De menos intensidad Y ir combinándolo Esto lo haría en ayunas Creo que estará bastante bien Porque lo puedo hacer Justo aquí al lado de casa Y a ver que sale Pues nada Eso es todo Hablamos ¡Gracias!